Son libros que no solo se agotan en su lectura, sino que son libros que son capaces de generar conversación. Una vez que uno los lee, que hace lectura colectiva, que hace lectura en la escuela, que quizás hace lectura en voz alta, o incluso haciendo lectura personal, puede generar conversaciones respecto de ciertos temas que muchas veces son difíciles de plantear. Así, como hablemos de, y a través de un libro se puede generar la instancia para que la conversación se sienta segura y sea una conversación que permita crecer. También son ediciones preciosas. ¿Qué quieren que les diga? Son ediciones lindísimas, que por supuesto promueven, todos sabemos que los libros no entran por la portada, pero también sabemos que sí, y que es hermoso un libro bien hecho, bonito, con buena letra, con buena factura, que no se va a despegar, que lo podemos manipular bien, y que dan ganas de tenerlo en las manos y dan ganas de compartirlo. Son libros que además, son libros que hacen como el efecto dominó, son capaces de generar nuevas lecturas. Ustedes, cuando se han revisado el catálogo, se van a dar cuenta que hay, por ejemplo, clásicos para la primera infancia, que permiten aperturar o iniciar la lectura de esos clásicos ya después en etapas superiores en la escuela. Y por supuesto son libros que van a interesar a toda la comunidad escolar. Nosotros decimos acá a docentes y estudiantes, pero teniendo en cuenta que los CREA son para la comunidad, creemos que son libros que pueden interesar a la comunidad escolar completa. Por ejemplo, decidimos hablar de los clásicos. Si bien estos son libros de los que tenemos seguramente varias ediciones en la biblioteca, estos son libros que van a darle una nueva mirada a esos clásicos. Me quiero tener, por ejemplo, en 1984. Esta edición de 1984, que está ilustrada por Ricky Blanco, tiene una propuesta de ilustración tan moderna que interpela al lector actual y lo hace sentir, lo que debe hacer sentir un clásico, que es atemporal, que esto que está leyendo es algo que le puede dar significado hoy día, en este momento. Y dentro de los clásicos, tenemos por supuesto también todos aquellos cuentos o relatos que vienen de la tradición popular folclórica oral, como sigamos leyendo cuentos de Cecilia Beuchat, que está aquí con nosotros hoy día para conversar, y que vamos a preguntarnos, ¿por qué estos cuentos de raíz folclórica podemos considerarlos dentro de los clásicos? ¿Por qué están ahí, en esta clasificación, junto con cuentos de amor, locura y muerte, con hombrecitos o pinocho? Y también les sugiero que en este catálogo que nosotros hicimos, al que quisimos darle un plus, hagan el link, hagan el clic arriba de cada icono, porque los va a llevar o al primer capítulo de un libro, donde ustedes van a poder apreciar desde la tipografía hasta la propuesta de ilustración del libro, o en otros casos, cosas muy interesantes, como en Sigamos leyendo cuentos, una entrevista a Cecilia Beuchat. El humor es otra de las cosas que nosotros creemos, al igual que Camilo Rodríguez y Ana León, que es una estrategia pedagógica poderosísima, una estrategia que muchas veces permite romper paradigmas, y que por lo tanto va a permitir avanzar un poco más, y pareciera ser increíble que la lectura de un libro puede propiciar esta ruptura, y por lo tanto hacer avanzar al lector y a la persona. Y dentro de esta categoría, bueno, está Mi papá no sabe cantar, de Claudio Aguilera, que ya vamos a conversar con él, lo tenemos acá también, y nos va a contar esta propuesta, cómo surgió esta propuesta, y cuántas cosas podemos hacer en la biblioteca, en la escuela, en la sala de clases, con un libro como este. También, Caperucita Roja y Abuelita, Detectives Privados 3, que también vamos a ver cómo su propuesta, además del humor, tiene otras, valga la redundancia, otras propuestas, que van a permitir también que sea un plus dentro de la biblioteca escolar. Y hoy día vamos a conversar con Cecilia Beuchat y con Claudio Aguilera. Los dos son muy conocidos, los voy a presentar muy brevemente, es un honor para nosotros compartir esta conversación, que tengan la disposición a estar con nosotros hoy día a conversar. Cecilia, ya sabemos, es profesora, es investigadora, ha publicado muchos libros, hace talleres, es profesora universitaria, y en la mayoría de los colegios sus libros se leen muchísimo. De hecho, una profesora nos escribió diciendo que era un sueño para ella poder participar en una conversación como esta y escuchar a Cecilia, así que para nosotros también es un honor tenerla que hoy día. Cecilia es la autora de Sigamos leyendo cuentos, pero también de otros libros que ha publicado con ZigZag, entre ellos esta trilogía, que esperemos que siga creciendo, de cuentos que vienen del folclor popular, que son, leamos cuentos, leamos más cuentos, y sigamos leyendo cuentos. Y Claudio Aguilera, Claudio es periodista, es investigador. Claudio, tu puesto exacto en la Biblioteca Nacional, que en este minuto se me acaba de escapar. Soy jefe del Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional, dedicado a la ilustración chilena. Gracias, Claudio. Claudio es uno de los grandes investigadores de la ilustración y el cómic chileno, y es autor de La Cabeza de Elena, libro publicado también con ZigZag, entre otros libros, y que obtuvo el Premio Municipal de Santiago, y de Mi Papá no sabe cantar, con ilustraciones de Patomena, un libro del que ya vamos a conversar en detalle. Vayan preparando las preguntas. Este, quería mostrarle un poco el índice de, sigamos leyendo cuentos, todos cuentos de la tradición popular, algunos de enorme riqueza, como El rey que quería llegar a la luna, un cuento que se encuentra en muy pocos libros, que tiene además algo que los docentes y los narradores orales agradecemos muchísimo, sugerencia para terminar los cuentos. Este cierre, esta verbalización del final de una historia, con este ritmo que tiene este cierre de los cuentos, es uno de los aportes que podemos encontrar en este libro, sigamos leyendo cuentos. En el libro de Claudio, en la contratapa, hay un código QR que nos lleva a videos donde hay un dúo de artistas que interpretan estas canciones que pertenecen al clásico universal o latinoamericano. Todos conocemos estas canciones, todos las hemos cantado alguna vez, si las hemos cantado a nuestros hijos, y acá están en una versión muy linda, y muy alegre, que podemos encontrar escaneando ese código QR que está en la parte de atrás del libro. Y Caperucita Roja y Abuelita, aparte del sentido del humor, tiene este formato que es mezcla de cómic y libro ilustrado, lo que permite que, como están orientados a la primera infancia o al primer nivel de básica, que los niños se ejerciten en esta lectura de cómic, que permite desarrollar más habilidades que la sola lectura lineal. Y con esto es suficiente, y ahora nos vamos a conversar. Claudio, bueno, primero, y antes de empezar, no sé si alguien de esta presentación tiene algún comentario, alguna pregunta. Pamela Sandoval dice un abrazo grande a la maestra Cecilia Beuchat. ¡Qué linda! Dice, estudian el maravilloso diplomado de literatura infantil con ella en el Alberto Estado. Muchas gracias Cecilia, Claudio. Cecilia, hablemos un poco de esta colección. Leamos cuentos, leamos más cuentos, sigamos leyendo cuentos. A ver, ¿qué les cuento? En primer lugar, quiero agradecer esta ocasión de poder estar con todos ustedes. Para mí es una alegría grande porque es rico saber que hay tantas personas interesadas en lo que uno hace. Este libro nació de una necesidad que yo detecté siempre y sigo detectando en los cursos de perfeccionamiento, en los talleres con bibliotecarios, en fin, de una necesidad de material para los niños. Mucho material, especialmente en este caso cuentos también. Hay otros géneros, por supuesto. Entonces se me ocurrió esta colección que tú mencionabas de tres tomos, ya lleva tres tomos, este es uno de ellos. Sigamos leyendo cuentos, en que presento una selección de cuentos de origen folclórico de tres tipos, uno cuentos de fórmula, otro cuentos maravillosos y cuentos de animales. ¿Por qué elegí este tipo de cuentos? Por su relación con la oralidad y porque facilita mucho la parte de comprensión de lectura de los niños, del lenguaje, se prestan para ser narrados, se pueden hacer muchísimas actividades con ellos, amplía el vocabulario, tienen fórmula, en fin. Por ejemplo, estoy pensando en Piojito y Pulguita, que es un cuento de origen francés, que tiene todos unos versos que se van repitiendo, y eso a los niños sabemos que les encanta de poder después contarle el cuento a sus papás o a quien sea, ¿no es cierto? En este libro hay cuentos que provienen de los lugares más increíbles del mundo. Hay uno hasta de Persia, de Alemania, de Francia, y naturalmente de nuestro continente hay uno venezolano y uno chileno. ¿Por qué esto? Porque yo siempre he pensado que la mirada multicultural es importante, o sea, queremos saber qué es lo que hay en otras partes. Cuando uno conoce los cuentos de otros lugares de la Tierra, también comprende mejor a esas personas. Y atrás hay una cosa bien interesante que la pueden ver después en detalle, que es la procedencia y de quienes dieron los permisos para poder traducir. Yo traduje del francés, del inglés, del alemán. Y aunque ustedes no crean, es un trabajo tremendo, porque hay que contactarse con la fuente, no siempre te dan el permiso, entonces hay que contar para qué lo está haciendo uno. Así que es un trabajo muy bonito. Más que nada yo diría que son cuentos para entretener mucho, mucho a los niños, para que gocen con la lectura. Y para los docentes, para los bibliotecarios, para los mediadores, una herramienta eficaz para ser narrados, para leer con los niños en la biblioteca. En fin, hay mucho que hacer con ello. Entonces creo que es una herramienta valiosa para todos nosotros. No sé si algo más puedo agregar. El hecho de que este libro tenga tanta riqueza multicultural nos permite pensar en actividades relacionadas con el libro que se salgan incluso de la literalidad. Podemos trabajar con los países desde donde estos relatos tradicionales fueron extraídos o tomados. Sí, ciertamente tú tienes mucha razón en eso. Generalmente en las sesiones en que leemos algunos de estos cuentos partimos ubicando el lugar de donde viene. Por ejemplo, hay un cuento africano de Anansi. Anansi es un personaje muy propio de la cultura de Ghana, que es un hombre araña. Y a los niños les impacta muchísimo esto, que sea un hombre araña el protagonista. Y entonces ubicamos en el mapa donde está Ghana, cómo es ese país, de dónde viene esto y cómo llegó a nuestro país, a nuestro continente. Entonces también se pueden hacer relaciones interdisciplinarias con otras áreas del currículum, por ejemplo, con ciencias sociales o con lo que tú quieras, ¿no es cierto? O sea, da pie para mucha proyección dentro del currículum escolar. Y en la biblioteca se pueden hacer actividades muy bonitas, como la semana en que vamos a compartir, por ejemplo, el cuento de África, de nuevo el ejemplo. Bueno, tener ahí en nuestro lugar algunas cosas propias de esa cultura, el mapa, en fin. O sea, permite mucha integración con otras áreas del currículum. Yo siento que también permite esto que estábamos hablando de lecturas que generan lectura, es decir, desde esta lectura que está pensada para la primera infancia, para ser compartida dentro de, quizás con niños más pequeños, podemos sacar también, a través de la investigación, proponerle a los niños más grandes que busquen este tipo de historias, pero pensando quizás en historias más complejas para niños de mayor edad. O sea, tenemos un montón de posibilidades de trabajo solo con uno de los títulos. Exactamente. Yo creo que tiene mucha proyección. Incluso, fíjate que me he dado cuenta de que algunos psicopedagogos usan el material para trabajar con niños que a lo mejor tienen un poco más de dificultades para leer, o en fin. O hacer dramatizaciones con los niños. Tiene muchas proyecciones. El cuento folclórico es muy rico. Pensemos, por ejemplo, en los cuentos de fórmula. Son cuentos que además desarrollan una serie de habilidades del pensamiento. El cuento de fórmula, eso está comprobado en la investigación, desarrolla la capacidad de predecir, de secuenciar, en fin. Hay una serie de virtudes, no es el minuto de hablar de toda la investigación que hay, pero son tan enriquecedores, tan favorables para el desarrollo del proceso lector. Cecilia, dentro de esto, podemos considerar que los cuentos de la tradición popular, folclórico, son parte de los cuentos clásicos, de este acervo, o de esta etiqueta, aunque no me guste, esta categoría. Bueno, a mí siempre las clasificaciones no son las que más me gustan, pero en general no soy muy de las taxonomías y de esas cosas. Pero sí encuentro que si vamos a entender por clásico algo que no va a pasar nunca de moda, por decirlo de alguna manera, que no va a terminar de ser usado, bueno, sí, son clásicos y los traemos en nuestra cultura y en nuestra humanidad desde que el hombre puso el pie en la tierra, ¿no? Y entonces es rico también entregárselo a las generaciones futuras, que conozcan, y que conozcan las culturas de otras partes. Por ejemplo, me he dado cuenta que en algún colegio yo he probado todos estos cuentos con los niños, así que sé muy bien si funcionan o no. Por ejemplo, en un colegio recuerdo que en la clase había un niño venezolano, y el chico se emocionó muchísimo porque vio que en el libro venía un cuento de origen venezolano, y era sobre tío conejo y tío tigre, y a él, su abuelo siempre le había contado cuentos. Entonces se van produciendo puentes, y eso viene desde muy atrás, desde que aquella persona junto al fuego empezó a inventar historias y se fueron transmitiendo a través del tiempo. En ese sentido sí creo que vale decir que son clásicos, en el sentido de que van a durar siempre. Gracias Cecilia. Claudio... Paz, perdón que te interrumpa antes de pasar a Claudio, yo muero ganas de ir a Claudio también, pero Arturo55 está desbordante de preguntas en el chat para Cecilia, quizás sea bueno tomarlas antes de cambiar de tema. A ver. ¿Te las soplo o las miras tú? No, soplamelas tú, por favor. Primero hace una pregunta que está bien buena, dice si es necesario amar la lectura, si amar la lectura es una condición indispensable para inculcar el hábito de la lectura, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que no lee todos los días? ¿Cómo esa persona que no es tan lectora es capaz de transmitir esa pasión hacia los lectores? Yo creo que sí, yo creo que justamente a través de las actividades y de textos motivadores, de textos interesantes, la persona se puede ir interesando por la lectura. Yo conozco profesores o futuros colegas míos cuando estaban estudiando que eran un poco reacios a la lectura. Sin embargo, se enamoraron cuando se enfrentaron a este repertorio amplio, rico que tenemos en literatura infantil. Entonces yo creo que sí, si la persona está interesada en fomentarlo con sus alumnos o con los niños en la biblioteca, bueno, va a ir creciendo en él, va a ir despertando el gusto. Yo creo que sí, yo creo que siempre, no es nunca tarde enamorarse de la lectura. Así lo he visto yo en muchos cursos y talleres. Comparto contigo y Cecilia pregunta, no sé si Arturo quizás quiere hacer él mismo las preguntas, porque habla finalmente sobre la diversidad cultural y está preguntando también sobre el patrimonio universal de los cuentos. Arturo, ¿quieres preguntar tú? A ver Arturo, no te veo. Preséntate, no te veo. ¿O es mucha presión? Hagamos de... ¿Aló? ¿Sí? Ah, sí está ahí Arturo. ¿Me escuchan? No veo Arturo. Tengo algún problema con el video, ¿sí? Con el video, no, no te veo. Pero me escuchan, ¿verdad? Sí te escucho. Dale, ¿eres precisos? Sí, un gusto saludarla, gracias por su magnífica charla, y preguntarle cómo es posible abrazar, ¿verdad? La diversidad cultural, comentando el hábito de la lectura desde la primera infancia, porque yo creo que estamos en una sociedad multicultural, pero debemos avanzar a una sociedad intercultural, que es como un paso superior. Exacto. ¿Cómo logramos eso, por favor? Bueno, justamente en este momento estamos hablando de la lectura. La lectura es un gran medio para lograrlo. En primer lugar, porque por un lado conocemos otras culturas, pero también podemos comunicarnos con esas culturas. En muchas ocasiones con los niños hemos conversado, incluso nos hemos comunicado con niños de otros lugares, nos comunicamos ahora, tenemos los medios para hacerlo, y a los niños les impresiona mucho esto de que hay otros niños en otras partes que también leen nuestros cuentos, nosotros leemos sus cuentos, yo creo que la literatura es una fuente inagotable de desarrollo, de comprensión. Yela Leppmann, que es la fundadora de IBI, solía decir que la literatura forma puentes, crea puentes, y yo creo firmemente en eso, y yo me he dedicado la última parte de mi vida, por lo menos los últimos 20 años, a traer cuentos de otras latitudes para abrir el mundo y comunicarnos con otras personas. Muchas gracias. De qué, gracias a ti. Pamela Sandoval dice, para Cecilia, ¿cómo podemos traspasar el encanto de la literatura a los padres en el colegio, para que apoyen el proceso lector y no sea solo preparar una prueba de lectura complementaria? Ah, muy buena pregunta, te felicito porque ese es uno de los problemas. A ver, yo creo que haciendo reuniones muy entretenidas con los papás, en todos los proyectos lectores que yo he dirigido, que son muchísimos, en el sur tengo alrededor de 20 bibliotecas que han funcionado con los proyectos lectores, una de las cosas que nos preocupamos muchísimo fue hacer sesiones para los papás. Partíamos, incluso la profesora o el profesor partía contando un cuento, narrando un cuento, ya ahí se producía magia y los papás se entusiasmaban muchísimo. Yo creo que el problema está en que los papás a veces no saben cómo hacerlo. Entonces nosotros podemos darle consejos, darle ejemplos, ver cómo podríamos en la noche terminar la jornada con un cuentito, con un poemita, o por ejemplo pensar en los regalos que hacemos, a veces regalamos tanta tontera y a lo mejor regalando un lindo libro, o yendo a la biblioteca con ellos, o comunicándonos para ver qué fue lo que leyeron hoy día en el colegio, y conversar sobre ese cuento o esa poesía o lo que fuera. Yo creo que hay una labor muy importante que hacer con los papás, porque los papás que leen con los niños y son capaces de interactuar con ellos a través de la lectura, van a crear y forman lectores. Completamente de acuerdo. Y si pensamos que los libros que convoquen a padres y a hijos son los que nos van a permitir avanzar en ese camino, le voy a preguntar a Claudio cómo surgió su libro, el libro del que estamos hablando hoy día. Mi papá no sabe cantar. Hola Paz, hola Cecilia, bueno, muy contento de estar con ustedes, un honor de estar acompañada de estas tremendas autoras, a Cecilia, bueno, que es parte de nuestra historia de la literatura. Uy, se me va a dar lugar a escuchar con eso. Gracias Claudio, no te había saludado, un gusto verte. Así que muchas gracias. Bueno, justamente este libro nació así, porque es un libro que nació en la pandemia. Mi hija tenía, estaba en prekínder en la pandemia, y me tocó escuchar todas las canciones que ella tenía que cantar, ya de antes, de la sala cuna, escuchábamos canciones, y una de las cosas, además de que uno se aprende las canciones que los niños escuchen, y que son canciones que también uno cantó en el jardín infantil desde hace tanto tiempo, me preocupaba un poco las dificultades que tenían a veces los profesores y las profesoras para encontrar material. Muchos de los enlaces que nos enviaban eran a YouTube, nos escuchaban bien, eran canciones producidas fuera de Chile, a veces sin la mejor calidad, entonces también ahí ya me di cuenta que faltaban algunas herramientas para los profesores, para poner en manos de ellos, de contenido, en este caso musicales, que ellos pudieran compartir con los niños y niñas. Entonces esa fue una de las preocupaciones, o sea, cómo les podemos entregar material. Y por otra parte, siempre me preguntaba por la esencia de lo literario, ¿dónde está la literatura? Y me parece, y estoy muy convencido de eso, que la literatura para las infancias y toda la literatura, la poesía, también están en la música, en la música que se hace, o en una parte de la música que se hace para niños y niñas. Pienso, por ejemplo, en María Elena Walsh, que es una poeta y una cantante maravillosa, que se las recomiendo a todos. Entonces me preguntaba eso, ¿hay poesía en la música? ¿Hay literatura en la música? Y mi respuesta era sí, hay. Y este libro también es una invitación a ponerle atención a la música que escuchamos con nuestros niños y niñas, a que sea un primer vínculo. Porque cuando los niños no son lectores, y eso es una pregunta que nos hacen, o sea, ¿cómo fomentar la lectura en niños que no leen, por ejemplo? Y me parece que es esencial ese primer acercamiento, como decía Gabriela Mistral, ese primer arrullo, ese primer contacto que tenemos, que es a través de la música, a través de cantarles, ¿no es cierto?, a través de hacerles pequeñas cancioncitas, cancioncitas de cuna, desde el vientre ya materno, uno puede estar de alguna forma incentivando este vínculo con el mundo de las palabras, que no van a ser leídas todavía, pero sí van a ser escuchadas. Y sí ya va a empezar este niño, esta niña, a vincularse con este mundo de las rimas, con este mundo de los sonidos, con este mundo de la creación poética. Entonces, de alguna forma, este libro tenía esa intención, ¿no? Parte con un juego de este papá que canta todas las canciones mal, y el niño se va enojando y lo va corrigiendo, pero también es un trasfondo de eso, o sea, poner atención a los que escuchamos. Reforzar este vínculo amoroso que hay en la lectura, porque finalmente cuando uno como papá, como mamá, como profesor, como mediador, le lee a un niño, le lee a una niña, también es un acto amoroso, es un acto de vínculo, se forja algo ahí que a mí me parece que es para toda la vida. Mi mamá me leía, mi mamá nos promovió la lectura leyéndonos, y eso nos sirvió a nosotros para toda la vida. Igual ese vínculo con el bibliotecario, por ejemplo, yo me acuerdo cuando un niño había ido a la biblioteca de mi colegio, y que el bibliotecario era una figura fundamental, porque era quien compartía libros, quien me aconsejaba, quien me guiaba en la lectura. Entonces, ahí, en el libro, en estos libros, se crea algo, en esta lectura conjunta se crea algo que es muy, muy, muy fuerte. Así que, por una parte era eso de este libro, recuperar esas canciones, recuperar esta tradición, recuperar de alguna forma las enseñanzas que hay en la música popular, en la música tradicional, en la música de raíz folclórica, también, que son parte de nuestra memoria, que son parte de lo que somos. Y por otra parte, me parecía fundamental el humor. Yo creo que el humor, no solamente como una manera de reírse de las cosas, o sea, como un humor que es solamente la carcajada, o solamente el chiste, sino también el humor como una forma de entender el mundo, una forma crítica también de entender el mundo, y confiar en esa capacidad que tienen los niños y niñas de estar atento a lo que está pasando en su mundo, y tener una visión crítica, escuchar a los niños. Este libro también se trata de eso. No es solamente la visión del adulto, es la visión conjunta, cómo entre los adultos y los niños y niñas podemos crear algo en conjunto, en esta relación que estamos construyendo. Así que eran muchas cosas las que se conjugaban en este libro, y fue un agrado realizarlo, fue un agrado además trabajar con Patomena, que muchos de ustedes probablemente lo conocen, porque es hoy día uno de los dibujantes, de los ilustradores, él vive ahora en España y está teniendo mucho éxito en Europa, uno de los dibujantes más premiados quizás en este momento en Chile. Entonces él sabe captar muy bien el humor de los personajes, hay dinamismo en sus imágenes, hay colorido, es un libro atractivo de la visualidad. Y alguien me pregunta cómo se nos ocurrió lo del QR. Bueno, junto a la editorial decidimos que era necesario poner estas canciones también, las canciones completas, y tuvimos la suerte de poder encargar a Víctor, poder encargarle, un gran músico, poder encargarle a él también, que hiciera una versión especial con arreglos musicales para este libro, lo que es todo realmente un lujo, y yo agradezco mucho a la editorial poder habernos acompañado en esta aventura, entonces es un libro de alguna forma también interactivo, porque se lee, se escucha, se juega, y se pasa bien también. Y es lo que queremos lograr con estos libros que vamos a incorporar a la biblioteca escolar, y a los que queremos sacarle el jugo. Así que yo, hablando de esto, de cosas que van más allá muchas veces incluso de la intención del autor, a mí me parece que además este es un libro que colabora con la integración y con la autoestima. Todos podemos cantar, el papá canta pésimo, el papá no se sabe las canciones, es como yo, yo cambio todas las canciones y meto una en otra, y está bien, y está bien, y también es válido hacerlo, por lo tanto creo que refuerza ese sentimiento de que todos somos capaces de hacer las cosas. Y por otro lado, hablando de lecturas que pueden sacar otras lecturas, dentro de las ilustraciones de Patómena, hay guiños a libros clínicos. Hay guiños a libros, hay guiños a música también, la música que escuchan los papás probablemente por ahí, o los bibliotecarios, los profesores por ahí, y si ven con harta atención, se van a encontrar con David Bowie, se van a encontrar con los Beatles, está lleno también de alguna forma de capas, y eso a mí me interesa mucho en la literatura infantil, por eso hago libros para niños y niñas, me interesa que sean libros que no se agoten en una primera lectura, que necesiten varias lecturas, que los niños y las niñas puedan ir descubriendo pequeños detalles, y eso a ellos les encanta, ese trabajo de alguna forma de ir profundizando en las imágenes, encontrar un detalle, buscar, agudizar la visión, agudizar los sentidos también. Me parece que los libros deben ser una experiencia completa, una experiencia visual, una experiencia táctil, y eso es una de las cosas maravillosas que tiene el libro-album, una experiencia de diseño, una experiencia en este caso musical, en este caso de la palabra también, entonces realmente hacer libros que sean eso, una experiencia total, una experiencia global. Me gustó mucho una pregunta que vi por ahí, que una persona pregunta, bueno, ¿y cómo conciliar las tecnologías con el libro? Yo creo que es todo, o sea, yo creo que lo que hay que entender, que vivimos en este mundo complejo, donde hay tecnología, convivimos con la tecnología, convivimos con el televisor, convivimos con la música, convivimos con una serie de estímulos, y el libro también está ahí, en ese universo. Entonces yo creo que lo importante es no tenerle miedo a las tecnologías, no tenerle miedo a los desarrollos tecnológicos que estamos viendo y que aparecen, sino también tratar de incorporarlo y tratar de entender que tienen que estar, que tienen un espacio, y en su justa medida, que son parte de una órbita, de un colectivo de estímulos con los cuales tenemos que aprender a vivir. Y yo creo que lo más importante es eso, o sea, aprender a vivir con la tecnología, aprender a vivir con el celular, con la televisión, tendrá que ser en un momento, tendrá que ser restringido, pero no lo podemos pretender sacar totalmente de la vida de los niños, porque forma parte también de sus vidas. Entonces yo creo que hay que tratar de entenderlo, no solo incorporarlo y darle uso que sea más allá de la recepción pasiva, de estar mirando solamente el celular, sino también, bueno, ¿de qué nos sirve el celular también? A lo mejor también nos sirve o internet en la sala, o incluso hay muchos estudios sobre el videojuego, en las salas de clases, cómo se puede utilizar, cómo se puede utilizar la música, cómo se puede utilizar el cine, para también desarrollar los contenidos. Claudio, esto es tan interesante, la verdad es que yo creo que podríamos estar acá mucho rato hablando de todas estas cosas, porque esto de las capas de un libro-álbum es tan interesante, porque nos permite, y pensando en herramientas para que el libro crezca dentro de la biblioteca escolar, esta etapa, estos guiños, nos permiten también llevar el libro-álbum hacia los cursos superiores, para que los alumnos mayores encuentren sus propias referencias dentro de este libro, aparentemente, para los niños más pequeños. Sí, totalmente, como tú decías al principio, a mí me parece que, y es algo que siempre repito, ¿por qué me interesa a mí el libro-álbum específicamente como un tipo de herramienta literaria? Justamente porque permite abrir conversaciones, permite abrir debates, permite abrir el diálogo, permite en una sociedad que es adultocéntrica, donde todos los adultos somos los que tenemos el poder y los niños van quedando rezagados, permite también darle la palabra a los niños y niñas. Y a mí en ese sentido me parece fundamental. O sea, Mi papá no sabe cantar, es un libro sobre justamente estos diálogos que son posibles dentro de la casa, dentro de la escuela, dentro de los distintos espacios sociales, para compartir con los niños y niñas, para que ellos puedan manifestarse, para escucharlos. Y ahí me detengo un poco porque me parece un punto esencial. O sea, cuando preguntan cómo motivar a la lectura, de alguna forma también tiene que ver con escuchar a los niños y niñas. ¿Qué están leyendo a sus niños y niñas? ¿A qué les interesa? ¿Qué temas les interesan? ¿De qué forma quieren leer? Y yo creo que es fundamental eso, es fundamental hacer ese ejercicio, compartir con ellos las lecturas, darle espacio también para que opinen de sus lecturas. Nosotros como mediadores entender, entender sus lecturas. ¿Qué están leyendo? A lo mejor están leyendo manga, a lo mejor están leyendo novelas románticas, a lo mejor les interesa la aventura. Bueno, ¿cómo podemos mover esos temas para darles literatura de calidad? Y yo creo que ahí ese es el gran desafío de los mediadores, un desafío gigantesco, por cierto. Gracias, Claudio. Hoy vamos a ver si me gustaría un poco abrir la conversación para que podamos conversar todos. Yo, a ver, aquí voy a salir de mi papel de mediadora y voy a tocar un tema desde mi rol de escritora. Y tiene que ver con esto que estabas hablando tú también, Claudio, y que a mí me gusta mucho reflejarlo en los libros que escribo. Es decir, la representación de la realidad para la infancia. Por supuesto que la fantasía es muy importante, pero también cosas que le permitan identificarse, identificar su realidad y conocer también la realidad de los otros. Por ejemplo, en Caperucita Roja y Abuelita de Técnidas Privados, la abuela, que es una mujer de la tercera edad notoriamente, porque tiene el pelo blanco, físicamente es una abuela, es una mujer autónoma, poderosa, capaz de resolver cosas y capaz de hacer cosas que no la limitan por su edad. Esas representaciones de la realidad son importantísimas también encontrarlas en los libros que nosotros proponemos para la biblioteca escolar. Sí, a mí yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos también que tratar de mover los estereotipos, porque claro, en el caso de los adultos mayores, estamos viendo que tienen una representación en los libros que es muy, muy formateada, y en la realidad nos damos cuenta que muchas veces son los jefes de hogar, lideran asociaciones, grupos. En el caso de mi libro, Mi papá no sabe cantar, también hay un interés por representar otro tipo de paternidades, otro rol de lo masculino en el hogar, muy afianzado con su niño, pero también el papá se viste con unas pantuflas de unicornio, es un papá un poco desordenado, pero lo importante yo creo que es, más allá del rol, es este vínculo amoroso que hay con su hijo, esta compenetración amorosa. Y volviendo a un tema que tú tocabas también sobre el arte, yo creo sobre la música en nuestras vidas, sobre la creación plástica, sobre la creación literaria, yo creo que justamente a veces vivimos en una sociedad muy exitista, que quiere que todos seamos los mejores en todo, y no es así, somos buenos para algunas cosas, menos buenos para otras cosas, pero eso no significa que no podamos vivir el gusto, el placer, el regocijo de hacer arte, yo creo que eso para mí también es importante, y en la escuela, me parece que tiene que ser un tema fundamental, o sea, todos podemos ser artistas, todos podemos crear, la creatividad literaria, la creatividad musical, todo el tipo de creatividad, son parte de lo que somos como seres humanos, entonces, es un derecho expresarse, que el resultado sea, esté acorde a ciertos lineamientos, no, es otra cosa, pero sí podemos manifestarnos artísticamente, y eso también es una manera de dar la palabra a los niños, darle la posibilidad de que escriban como quieran, dibujen, canten, pinten, bailen, y se expresen. Gracias, Cecilia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Claudio, y quiero tocar el último punto que tú señalaste, lo de la creatividad, y te puedo contar con mucho cariño, que mi nieto de cinco años, con el caballito blanco, ya lo ha inventado diez veces, ya nos tiene loco con el caballito blanco, pero ahora también es caballito azul, que lo lleva al sur, y va buscando palabras que riman, y todos nos reímos muchísimo, entonces, creo que por una parte, es una fuente de placer, pero también una fuente de desarrollo creativo, hay soluciones distintas, y con respecto al otro punto, de qué es lo que debe reflejar la literatura infantil, o qué libros debemos entregarle a los niños, yo creo que son dos grandes corrientes, o sea, la corriente de la fantasía, me parece que es interesantísimo, sabemos las virtudes que tiene, pero también la corriente del realismo, en que hablamos de la vida cotidiana, de los problemas, de las cosas que nos rodean, los grandes problemas actuales, etcétera, entonces, creo que es tan enriquecedor, el contacto con los libros, que uno no termina de, de sorprenderse, de los efectos que puede tener, si llevamos buenos libros, a nuestros, alumnos, alumnas, verdad, creo que, tenemos que preocuparnos mucho de eso, muchas gracias Cecilia, ahora me gustaría abrir la conversación, yo sé que Arturo ya está pidiendo la palabra, lo vi, así que no te preocupes, te la voy a dar de inmediato, pero me gustaría, recordarles, que nos vamos a juntar, el próximo miércoles, al el 21, yo soy media mala para las fechas, 22, miércoles 22, y se más 7, y se más 7, ya sabemos que te das letras, pero un poco de número, un poco de número, a conversar, acerca de más libros, de más tips, para nosotros, al igual que para ustedes, tener estas conversaciones, es importante, y aprovechar esa oportunidad, de poder escoger los libros, que vamos a tener, en nuestra biblioteca escolar, creo que es, algo que no debemos, dejar pasar, entonces para no hablar más, yo voy a dar la palabra, primero Arturo, después Pamela, Arturo. Ya, gracias, yo le quiero hacer, una pregunta a Claudio, y una pregunta a Cecilia, con respecto, al libro, que él, escribió, si se ha planteado quizás, la posibilidad, valorando el hecho, de que, mi papá, no sabe cantar, permite que el niño, comprenda, que el padre, no es perfecto, no es un Dios, sino, también, presentar, una diversidad, de papás, como el mismo, decía, niños, niños que, tienen que, de pequeño, empezar a conocer, que puede haber familia, y que haya dos papás, o dos mamás, ¿ya? Esa es la pregunta, para Claudio, y la pregunta, para Cecilia, es respecto, al tema, que ella mencionaba, de traer, elementos culturales, de África, porque, nosotros, nosotras, necesitamos, ¿verdad? Aún, ampliar más, nuestra mirada, y, que esto, nos lleve, a reconocer, al otro, a la otra, con todo lo que se explica, con, como los cuentos, que ella, ha traducido, pueden, ayudar, a ese propósito, gracias. Excelente, excelente, las preguntas, de Arturo, bueno, yo, parto contestando a los míos, yo creo que, que justamente, en este diálogo posible, que, que permiten, estos, estos libros, salen distintos temas, ¿ah? Yo, cada, cada vez que hago un libro, me sorprende, los diálogos, esta posibilidad de dar, como insisto, la palabra, a los niños y niñas, y las conversaciones que dan, y entonces, claro, salen los temas de, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Hay niños que, por supuesto, dicen, mi papá no está, mi papá falleció, mi papá se separaron, y es también parte, de los diálogos, que, que vamos a tener, y me parece muy bueno, que sea así, en esta diversidad, de construcciones familiares, que existen, el respeto, por todas las, las familias, la incorporación, de, de todos los tipos, de, de familias, donde lo que importan, son estos afectos, que, que se, que se, estas uniones, que, que se, que se forman, en torno, a estas lecturas, entonces, a mí me interesa mucho, que, que estos libros propicien, el diálogo, y siempre, y, y siempre me interesa también, y, y espero, y, y sueño, conseguir, con este papá, con conseguir, con la saga de este papá, y pensar, mi papá no sabe contar historias de terror, o mi papá no sabe, no sabe narrar películas, bueno, ahí, 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 ahí tengo varias ideas todavía, dando vuelta, en torno a este personaje, que creo que, esta dupla padre-hijo, da para mucho todavía, y, y, y espero que siga, que, que siga creciendo. Super. mi papá no sabe cocinar, también, ahí tengo solo un problema, tengo solo un problema, que yo sí sé cocinar, ahí sí, eso sí, si hay algo que yo sé en mi vida, es cocinar, entonces, me cuesta mucho, ponerme en el, en el lugar de un papá, que no sabe cocinar, yo cocino. Oye, para mí tienes que hacer uno, mi mamá no sabe sumar, porque, me sumo, se aceptan todas las propuestas. A ver, yo quisiera como centrarme de nuevo a la pregunta, me la puedes concretar, por favor. Ya, la voy a reiterar, Cecilia, mira, sobre los cuentos que tú has traducido, ¿verdad?, y los elementos en particular, que has traído de África, yo lo encuentro sumamente valioso, y cómo ello puede ayudar, a ampliar, a profundizar la mirada de nuestros niños y niñas, que lleve a la aceptación del otro, la otra, que a su vez cada uno, cada uno, porta una cultura, ¿verdad?, en ciernes. Sí. Bueno, justamente de eso me preocupo mucho, yo trato de que, trato que la selección que hago de las obras, sea bastante representativa, no solamente cuentos europeos, por ejemplo, no tengo nada en contra de los cuentos europeos, por cierto, pero me gusta abrir el mundo, y buscar cosas de lugares muy lejanos, en este caso tú mencionaste África, África es un continente apasionante, y nosotros podemos ver que en el informativo de la noche, seguro que va a haber una noticia sobre los problemas que hay en África, y escuchamos las dificultades que tienen en ese continente, en fin. Entonces creo que a través de la conversación, a partir de los cuentos, ahí es donde yo creo que está la riqueza mayor, para poder entender a ese otro pueblo, a esa otra cultura, y por ejemplo también me pasa en este libro, seleccioné un cuento francés, que es Piojito y Pulguita, si tú le preguntas a los niños franceses, qué cuentos han escuchado, leído en básica, en los primeros años, seguro que todos, te lo puedo asegurar, van a nombrar ese cuento, entonces yo parto diciéndole que en Francia, a los niños, desde chiquititos, escuchan este cuento, porque es como igual como nosotros acá, escuchamos otro, y le menciono alguno de nuestro país, entonces voy haciendo interrelaciones, para que a esa edad, que todavía no son grandes, y si esto lo hiciera en media, sería otro cuento, pero con los pequeñitos, desde chico, que estamos en un mundo, en que hay una riqueza, de pueblos, de culturas, de personas, que es tan interesante, y podemos entenderlos, cada vez más, y podemos leer sus cuentos, a raíz de los cuentos, se conversa mucho, a raíz de los cuentos, abrimos el conocimiento, por ejemplo, hay un cuento de Anansi, que no está en este libro, en que habla de los ñames, ningún niño chileno, sabe lo que es un ñame, sin embargo, sabe lo que es un camote, ¿cierto? Entonces, vamos haciendo paralelos, vamos diciendo, bueno, y nosotros en Chile, ¿cómo lo diríamos? O, ¿qué cuento que tenemos en nuestro país, se parece? Tiene como la misma manera de contarlo, por ejemplo, con un cuento de nunca acabar, y entonces, les cuento un cuento de nunca acabar, del folclore chileno, y luego me paso al de Letonia, y vamos diciendo, mira, los niños de Letonia, también, tienen cuentos, o, hemos escuchado todos los días, no hay día en que nos escuchamos la palabra Rusia, bueno, y los rusos tendrán cuentos, claro que tienen cuentos, y cuentos preciosos, y aquí está el molinillo mágico, que a los niños les fascina ese cuento, y también podemos leer cuentos de Ucrania, y podemos leer cuentos de la India, y de Japón, de todo el mundo, el mundo está abierto, es un mundo de cuentos, y los cuentos del mundo, o sea, de verdad, está, yo llevo muchos años traduciendo, tengo muchos libros sobre este tema, a mí, cada día me impresiona más, lo interesado que se presentan nuestros alumnos y alumnas, cuando uno les habla, de otros lugares de la tierra, por ejemplo, yo tengo nietos en el otro lado del mundo, al otro lado del charco, y desde chico les leí, o les conté cuentos de Chile, y ellos me contaban cuentos que habían escuchado en el colegio, y yo veía que había cosas en común, y otras no tanto, entonces, creo que el intercambio a través de la literatura, es muy muy grande, y muy rico, muy enriquecedor, y creo que contribuye al entendimiento, entre las personas, y entre los pueblos, la paz, creo que de alguna manera, se podría sembrar más con literatura. Gracias Cecilia, qué linda reflexión estamos escuchando, en esta conversación, Pamela, tienes el micrófono cerrado, no te escuchamos Pamela, ahora sí, ahora sí, como bien decías tú, hace mucho tiempo, estábamos alejados de Zoom, sí que estaba buscando, donde poner el audio, bueno, primero, muchas gracias, porque, me vino como, de anillo al dedo, este encuentro, ya que, bueno, en el colegio, donde están mis hijos, yo soy educadora de Parulo, sin embargo, participo bastante en el colegio, y después de la pandemia, se alejaron bastante la biblioteca, y cuando retomamos el año pasado, ya la presencialidad, la sala de clases, nos unimos en el curso de uno de mis hijos, hicimos una biblioteca de aula, con los padres, fue una iniciativa de las familias, y justo ahora estábamos viendo, el tema de, de renovar un poco, la colección que tenemos, sí que, en eso estamos, bueno, a Claudia Aguilera, quería, bueno, la verdad, felicitarlo, por el tema de la inclusión de la tecnología, porque muchas veces, las pantallas son nuestros enemigos, y queremos a toda costa, arrancar de eso, y se nos olvida, aliarnos, sin abusar, por supuesto, pero, en mi tiempo era la televisión, que se satanizaba, y hoy es el tema del celular, y la verdad es que es un, una propuesta, bien interesante, la que, la que tiene el libro, que estaba presentando recién, muchas gracias, muchas gracias, y a Cecilia, a usted, bueno, quería hacerle una pregunta, que quizás sea más personal, ya sé, 11 años, cuando estaba esperando a mi primer hijo, que estaba embarazada, hice el, el diplomado en la, Alberto Hurtado, ajá, me acuerdo, y ahora mi hijo ya tiene 11 años, un preadolescente, ay Dios mío, por Dios, pasa el tiempo, sí, pues yo también, feliz de, de encontrarla por aquí, no, feliz, quería consultarle, si, si continúa visitando colegios, uno puede contactarse con usted, para, para ser activa, sí, por supuesto, todavía estoy súper activa, mientras me dure, todo más bien, no, feliz, ahora justamente estaba mirando mi agenda, porque a raíz del, del mes del libro, la lectura, hay hartas invitaciones, tienes que contactarte con la editorial, y la editorial, me, me dice, y ahí buscamos una fecha, si quieres una visita, lo puedes hacer, con alguna de las chiquitillas, que saben esa parte, feliz, voy mucho a colegio, estoy trabajando mucho, taller, con profesores, con bibliotecarios, talleres literarios, con adultos, o sea, activísima, ah, perfecto, y bueno, perdón, escríbenos después, para mandarte el contacto, de la persona, que organiza las, las, ¿en qué colegio estás? San Fernando de Buin, ya, tienes que comunicarte, con la editorial, y bueno, la, la trilogía de libros, que, que usted realizó, le, le damos cuentos, sigamos leyendo cuentos, es imperdible, sin duda, yo, la verdad es que, lo regalo, cada vez que tengo oportunidad, de, de tener un cumpleaños, de niño, siempre, y, y es muy bien recibido, y es muy bien aprovechado, siempre, es una compilación preciosa, sí, ay, qué divertido, yo, tengo una hija, que todos los regalos, cumpleaños, en estos libros, me llega a dar vergüenza, pero, la verdad, que todos están, tan contentos, cuando los reciben, así que, te entiendo perfectamente, sí, y además, es una compilación, que es, muy bonita edición, buena, bonita, tienes mucha razón, es un detalle, que se me fue, y que es muy importante, las ilustraciones, las hizo Paula Vázquez, y, las hizo muy bien, o sea, realmente, fue muy rico, trabajar con ellas, porque, respetó mucho, la parte cultural, por un lado, pero también, hizo un dibujo, que, una ilustración, que complementa, muy bien el texto, entonces, quedó un libro, claro, es muy feo, que yo hable de mi propio libro, pero, yo estoy chocha con el libro, porque reúne, todas esas condiciones, que yo le pido, que quiero que el libro, le ofrezca, a nuestros profesores, a todo el mundo, que está, pendiente del fomento, a la lectura, así que, te agradezco Pamela. Es uno de los libros, que cuando uno está partiendo, aunque sea una biblioteca familiar, yo encuentro que es un, tiene un abanico tremendo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias Pamela, gusto verte. Oye, yo no sé cómo, se nos pasó el rato, ya estamos llegando, al final, quiero recalcar, nada más que, esto del formato, no es menos importante, el formato de estos libros, va a resistir, el uso de la biblioteca, nosotros hemos hecho pruebas, de realmente, tironearlos, porque nos interesa, que los libros, vivan, en la escuela, les se ríe, porque a ella, le tocó tironear el libro, nos aseguramos, de que los libros, funcionen, durante mucho tiempo, en la biblioteca, y pasen por muchos lectores. Claudia, tú tienes el libro, ahí lo puedes mostrar, un poquito, porque alguien estaba preguntando, yo mandé un link, acá está, y hablando de formato, imagínense, que llegamos a tal detalle, que quisimos, que el formato, fuera cuadrado, porque se parecía a un disco, tenía, una relación, con la música, está todo, está todo pensado, las guardas, también, que son muy importantes, son también, una propuesta estética, y bueno, la ilustración, en el interior, que ustedes lo van a ver, el maravilloso, trabajo de Pato Mena, que está lleno de detalles, lleno de colores, un libro, también, muy, muy atractivo, visualmente, cada vez que lo leemos, lo mostramos, es muy entretenido, con los niños, que van descubriendo, esos detallitos. Disculpa, un detalle, es un detalle, otro día lo presenté, y esto, que es una similitud a vinilo, me encanta, porque en el reverso, está como un disco, claro, indica las canciones, me encanta eso, la cara uno, la cara, la cara, la cara B, sí, está, ahí como, los grandes éxitos, todos los hits, para irse a dormir, por primera vez reunidos, y quizás, demasiado revueltos, en este álbum, para contar, cantar, y sobre todo, reír, así es. no quiero, cerrar, sin, dejando a Pamela, con la mano en alta, Pamela, te pido la pregunta cortita, porque no quiero abusar, tampoco de nuestros invitados, yo sé que a todos nos gusta mucho, este tema, y podemos estar, fácil, una hora más, en realidad, lo mío, no es una pregunta, sino que es una emoción, que quiero transmitir, lo que pasa, es que yo conocí a la señora Cecilia Beuchat, acá en el sur, yo estoy en Licanray, no, no te puedo creer, ella vino, en el 2013, a la escuelita, en que yo, en ese entonces, estaba como bibliotecaria, de oficio, y gracias a ella, fue mi inspiración, para estudiar, y para ser una bibliotecaria, y una mediadora de la lectura, si ella no se hubiese cruzado, en mi camino, nada de esto, hubiese pasado, así que, ay no, Dios mío, Pamela, mi maestra, por siempre, cuando vi su nombre, en este taller, yo dije, yo tengo que ir, aunque sea, para verla por la pantalla, Pamela, ¿en qué colegio estabas, en Licanray? En el Epucle, en el Epucle, en la biblioteca Cecilia Beuchat, en la biblioteca, que yo, bragué, y remé, contra la corriente, para que, la maestra, para que esa biblioteca, llevara el nombre, de nuestra Cecilia Beuchat, ay, no sabes lo que te agradezco, qué bonito, eso era, ay no, si, este camino, está lleno de, de emociones, de felicidad, de alegría, te agradezco mucho, Pamela, un ejemplo, pero exacto, de lo potente, y lo fuerte, que puede ser, el vínculo, entre lectores, lectura, autores, bueno, Claudio, Cecilia, quiero darles las gracias, por estar con nosotros acá, compartiendo esta conversación, gracias a todos ustedes, por acompañarnos, los dejamos invitados, a las siguientes conversaciones, que vamos a tener, gracias a todo el equipo, que está atrás, y que contribuye, que esto funcione, y la Ale, se va a despedir, sí, sí, no, 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 se me ocurrió algo, ahora, que, tuvimos tan buena convocatoria, y tan buena conversación, y nos quedan dos charlas, que la verdad, que también van a estar, sumamente entretenidas, y, bueno, les contamos de este concurso, que vamos a hacer al final, así que atentos, a la encuesta, que les vamos a dar, pero también, los invito, a invitar, a alguien más, así que, quien se repita el plato, en los próximos miércoles, y traiga un invitado, y nos haga saber, que estuvo, ya registramos sus nombres, y que traiga un invitado, también les vamos a hacer llegar, algún regalito, así que, una motivación extra, para traer, a un vecino, a otro bibliotecario, el formulario, se lo vamos a hacer llegar, por email, a todos los que dejaron, anotados el mail, no tengo, ahí, pusieron el link, ahí, buenísimo, y no van a adelantar, quien viene, el próximo, hoy yo quiero dar las gracias, estamos cerrando, puedo decir, dos cositas, y con eso, prometo no hablar más, quiero agradecer, a la editorial, a todos ustedes, sobre todo, también, el hecho de haber podido, compartir con Claudio, ha sido un gusto, con todos ustedes, y las alegrías, bueno, para qué les digo, o sea, creo que no voy a poder dormir, esta noche, voy a dormir con el libro, así, muchas gracias, bueno, muchas gracias a todos, nos vemos entonces, el próximo miércoles, y que tengan, una muy buena tarde, y por supuesto, felices cuentos, saludo, chao, hasta luego, muchas gracias, muchas gracias, Gracias.